En este vídeo vamos a mostrar brevemente cómo traducir con PetPi no cómo posteditar, que es básicamente igual, pero cómo traducir porque la diferencia está en que no nos aparece en la parte de la edición ninguna propuesta. Cuando ponemos en marcha PetPi tenemos tres zonas principales. Pensad que al poner en marcha el propio programa ya se abrirá el archivo que tenéis que en este caso traducir o bien posteditar. Vamos a ver varias cosas. Una es, aquí está el original aquí donde se tiene que posteditar o traducir si está vacío y aquí tenemos diversas informaciones en la tercera línea tenemos un reloj con cronómetro que nos va a indicar el tiempo indicado. En algunos proyectos veréis que no aparece porque lo puede escoger el gestor, pero si no aparece solo para recordar, no es para dar prisa, solo para recordar que si en algún momento dejáis de trabajar con el proyecto tenéis que hacer clic a pause para que no marque el tiempo porque en este programa vamos a registrar todas las acciones que se llevan, cuánto se tarda, si se mueve un segmento, si se duda, si se cambia entonces todo eso se va a registrar y también con el tiempo, entonces si en un momento determinado pues hacéis otra actividad pues hacéis pause y cuando lo anudéis hacéis restart ¿de acuerdo? Entonces es tan simple como lo siguiente hacemos, aquí editáis la traducción pues no sé, la actividad física y ahora hago así, ¿eh? la editáis tranquilamente y para aceptar hacéis control y enter o bien acept, pero con control enter os ahorráis de utilizar el ratón y por lo tanto eráis muy rápido entonces ahora traducís la segunda ahora lo hago así rápido vosotros traducidla bien, por favor la traducís tranquilamente y ya podéis hacer enter si volvéis a, por ejemplo, con estas flechas de aquí podéis volver a la anterior veréis que está escrito, está en verde porque ya está traducido, ¿de acuerdo? entonces podréis revisar de esta manera si está traducido, pues si en un momento dado queréis, queréis desmarcarlo porque tenéis una duda pues con R, control R, marca en rojo con control G en verde con control W lo vuelve blanco entonces, a partir de que se marca automáticamente como vamos a ver al hacer control y enter porque es la acción de la acción de de aceptar también podéis marcarlos de diferentes colores con control G para ponerlo en verde control W para blanco y control R para rojo entonces, recordad, podéis hacer la pausa algunos botones se desactivan pero también si queréis ir a un segmento determinado mirad, ahora estáis aquí en el segmento 2 de 100 si queréis ir al momento al 50 lo podéis hacer y vais directamente al 50 y podéis continuar traduciendo aquí ¿de acuerdo? en caso de que la mayoría de tareas se piensan para que se hagan una sola sesión pero si realmente cerráis el ordenador apagáis el programa y luego cuando lo volváis a encender estaréis otra vez con el mismo cronómetro en el mismo lugar pero si no cuando paréis para descansar o cualquier otra actividad momentáneamente haced pausa ¿de acuerdo? entonces aquí para que son tareas de traducción pues con esto tenemos bastante suficiente hay una opción que puede ser bueno, no si hacéis ctrl-c borra lo que tenéis escrito ¿de acuerdo? si lo queréis borrar todo pues tenéis que hacer ctrl-c y si no traducís tranquilamente cuando acabáis simplemente cerráis el programa por aquí todo se guarda todo se graba comprimís de nuevo la carpeta que os han enviado y la enviáis a a a vuestro gestor que os haya enviado la tarea y con esto es todo en otro vídeo cuando empecemos la primera tarea de postedición os enseñaré algunas de las funcionalidades específicas para posteditar textos pero en esta primera tarea que os enviaremos será la tarea de traducción traducís normal y recordad que se registran toda la actividad todas las teclas que se pulsan etc y los movimientos del ratón etc pero atención por temas digamos de seguridad y por temas también de privacidad se guardan las teclas pero no qué tecla es solo si es letra pero no la letra y si es pues un espacio etc de manera que si por algún motivo os despistáis y no hacéis pausa y hacéis una actividad personal no va a quedar registrada vuestra actividad si escribís un mail o cualquier cosa eso no va a quedar registrado ¿de acuerdo? entonces pues bueno pues por aquí podéis ya vosotros empezar esta primera tarea de traducción que os vamos a pedir que hagáis en estas prácticas ¿de acuerdo? venga un saludo